Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Te gustaría aprender a vender ropa en Roblox? Pues acabas de llegar al lugar correcto Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un video que sé que les encantará Y pues les servirá mucho Debido a que, como ya saben, todos intentamos conseguir Robux Y una de las maneras en las cuales se puede conseguir Robux De manera legal, se puede decir, oficial Del mismo Roblox te permite Vender ropa dentro de Roblox Entonces, personas así como tú, como yo Venden ropa en el mercado o el catálogo Como tú le quieras decir Y obtienen bastantes Robux Entonces, muchos se preguntan De que si ¿Cómo le pueden hacer ellos para vender ropa? Y pues, la verdad es que está muy fácil chicos Está muy sencillo El día de hoy les traigo un tutorial Para que ustedes, como estas personas Puedan vender ropa Y puedan obtener ganancias de esto Antes de todo, pues quería mencionarles De que chicos, estoy haciendo una dinámica en el canal Antes de comenzar con este video Quiero decirles de que participen en esta dinámica Solamente les voy a pedir De que todos los que estén viendo este video Dejen su like O sea, deja tu like ahorita mismo Si estás viendo este video Deja tu like si estás vivo Deja tu like si respiras Deja tu like ahorita mismo en el video Y suscríbete al canal Si no estás suscrito Porque a todos los que hagan esa dinámica Esa pesa dinámica Pues ya me voy a ir a los comentarios Y les voy a estar mandando Robux ¿Cómo les voy a mandar Robux? Gracias a mi grupo de Roblox Tengo un grupo que se llama Android Facito Followers En donde ustedes simplemente lo buscan Ahí en grupos Se unen Tiene un millón de miembros Y pues, al estar dentro Y hacer estos pasos Les voy a estar mandando Robux Como pueden ver ahorita Pues me la paso repartiendo Tiene más de 2.900 Robux Y pues, vamos a mandarles Ahí Robux Yo simplemente me voy a ir en los comentarios A toda la gente Que haya comentado De que participa Y que hayan hecho los pasos Yo les voy a estar mandando Robux Entonces, pues nada ¿Cuántos Robux les voy a mandar? Pues les voy a estar mandando 100 de Robux A cada uno de los que estén Completando estos pasos Y pues, vamos a mandárselos A ver Vamos a... Aquí pido un código A ver Déjalo, pongo Ahora Roblox pide verificaciones Y todo ¡Miren! Ahí se les mandamos los Robux Y vamos a seguir sacando ganadores Como les digo Ustedes simplemente participen chicos A ver Vamos a sacar ganadores Ya saben que estoy sacando Un montón de ganadores Yo me voy a los comentarios Y saco ganadores A ver Ahí está Felicidades Y vamos a mandarle 100 de Robux también Vamos a ver si pide el código Ya nos lo pidió ¡Perfecto chicos! Y pues nada Así como tú Puedes ganar Robux también Simplemente deja tu like Es gratis Suscribirse es gratis Y obviamente Al estar suscrito No te vas a perder Ninguna de las cosas nuevas Recuerden estar comentando Estar participando Con likes Reacciones En los videos Compartidas Puesto que así Youtube detecta De que les está gustando el contenido Y les recomienda Los próximos videos En los próximos videos Les voy a enseñar Como ustedes pueden vender Pero accesorios Esto es algo Que les voy a traer Un tutorial que estoy preparando Para que ustedes puedan vender Accesorios así como cadenas Como billetes Como todos los tipos de ítems Sombreros Etcétera Etcétera Cadenas De todo Lentes De todo Entonces les enseñare Como ustedes pueden crearlos Y pueden meterlos a vender En Roblox Entonces pues nada No me enrollo más Y comenzamos Y bueno chicos Para este video En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando El tutorial En donde Si ustedes quieren vender ropa En Roblox Pues van a tener este tutorial En la descripción Chicos Aquí en el sitio Que ya saben que es patrocinador Del canal En donde Se llama Gaming Tech Te enseña el tutorial completo Para que ustedes puedan vender ropa Como ya muchos deben de saber Chicos Vender ropa en Roblox Resulta bastante interesante Y pues obtienes bastante Robux Si es el caso Que te esfuerzas en la ropa Y la diseñas Incluso aquí también Te da el tutorial Para que ustedes La puedan diseñar Entonces pues Ahí lo van a tener gente Váyanlo Chequenlo Es el tutorial que yo sigo Muchos me preguntan Android ¿Cómo le haces para conseguir Robux? Pues ya saben chicos Que en mi grupo Yo tengo una tienda Donde se vende ropa Y pues gracias a esta ropa Puedo conseguir Robux Y pues Mandárselos a ustedes Ya saben que yo A mi no me sirven Y yo se los mando a ustedes Entonces Pues la verdad Hay estos manuales Robux de las ganancias Y todo eso Robux Un grupo que esté bien posicionado O igual También puedes vender Desde tu cuenta Si está bien posicionada Puedes estar vendiendo Cientos y miles de Robux Al día Depende si tu ropa Está chida obviamente Y pues Mientras más original sea Y mientras ideas nuevas tengas Por ejemplo Hay muchos que Les salió la idea De Ah voy a vender La camisa así como musculosa Y pues les ha funcionado Y han vendido un montón de cosas Así que se les ocurre Ideas innovadoras Así y mucho de esto Te enseña en este tutorial Yo se los recomiendo Obviamente es un tutorial Un poco extenso Te explica paso por paso Ahí lo van a tener En la descripción Recuerden Y en los comentarios fijado Igual en este sitio Pues tienen como encontrar Grupos también Sin dueño en Roblox Por si ocupan un grupo Aquí te enseña Como conseguirlos Acción es que estos grupos Están abandonados Y cuentan con Robux Entonces también es una forma En la cual ustedes pueden encontrar Ahí unos Robux La verdad hay gente Que pues deja de jugar Roblox Borra su cuenta O se la borra el Roblox Si hay que el grupo abandonado Entonces pues ahí tienen el tutorial Chicos Y muchas cosas más Entonces también si quieren crear Su propio juego También aquí está De eso y mucho más Pues ahí van a tener todo Entonces Bueno chicos ya saben Muchos me habían preguntado Que si como le hago La verdad no tiene mucha complejidad Pero igual hay muchas técnicas Que en el tutorial te les enseña Recuerden Está el botón de crear Aquí te das el botón de crear Y pues hay bastantes formas En las cuales ustedes pueden crear objetos Por ejemplo Le das aquí objetos de avatar Y esto es para subirlas Desde tu mismo perfil Entonces aquí puedes meter ropa Puedes meter camisetas Camisetas clásicas Pantalones clásicos Y de todo Entonces Ya todo esto se ha actualizado Como pueden ver aquí los archivos Estos Pues al parecer no los termina de leer Roblox Porque los acabo de Intentar subir Pero Aquí te enseña todo Entonces pues nada chicos Yo Así que pues nada chicos Ya saben El link lo van a tener en la descripción Los quiero mucho Se me cuidan Adiós